...curso del día era, tal vez... ¡Por allí, un tanque enemigo! ¡Atención! ¡Me cae de munición! ¡A una granada de bordo! ¡Venga, munición! ¡Me queda munición! Estamos perdiendo el objetivo de Charly. ¡Munición! ¡Justo aquí! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Chao! ¡Munición! ¡Ahí la tienes! ¡Munición! ¡Ahí la tienes! ¡Munición! 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 ¡No! ¡Munición! ¡Ahí la tienes! ¡Recoja esa munición! ¡Capturen el objetivo! ¡Viva! ¡Necesito munición! ¡He avistado un sol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Munición para usted! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy! ¡Muy amable! ¡No pierdan los nervios! ¡Puedo ayudarle! ¡Me queda munición! ¡Pulición! ¡Ahí la tiene! ¡Pulición! ¡Ahí la tiene! ¡Esperen! ¡Voy a curarle! ¡Pulición! ¡Ahí la tiene! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Se agradece! ¡Atención! ¡Granada va! ¡Voy a curarle! ¡Vamos! ¡Hay un kit defendido! ¡Venga de tu posición! ¡Voy a curKE! ¡Venga! ¡Voy a cur darle! ¡Me cae de munición! ¡Me cae de munición! ¡Me cae de munición! ¡Me cae de munición! ¡Esa munición lleva su nombre! ¡Gracias, compañero! ¡Un médico por allí! ¡Tome la munición! ¡Ahí va, munición! ¡Ahí va, munición! ¡Ahí va, munición! ¡Vamos! 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 ¡Granada en el aire! ¡Me caen de munición! ¡Me caen de munición! ¡Me caen de munición! ¡Me caen de munición! ¡Me caen de munición justo aquí! ¡Me caen de munición! ¡Me caen de munición! ¡Ahí va! ¡Munición! ¡Tome! ¡Munición! ¡Justo aquí! ¡Munición para usted! 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 ¡Tome la munición! ¡Tanque enemigo avistado! ¡Munición para usted! 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 un bombacero hemos tomado el objetivo Charlie y 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 venga nos movemos se lo agradezco estoy viendo un médico me cae de munición estoy herido médico y 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 tenemos un tren blindado en camino y 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 8 para lo que yo me quiero mover muchachos o es lentísimo y y si esto fuera más rápido ay papá y tengo el internet a ver tengo mira en 8 hemos tomado el objetivo al fin y 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 ya les pasamos por el lado esto es raro verlo viste cuando es que ellos estén adelante y 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 la granada fue lo único que le dio ese tipo estaba protegido por los dioses y 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 recoja esta munición que alguien recosa esto y 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 ¡Esa munición lleva a su nombre! ¡No, no, no! Coño, ¿cómo no hubiese primero? ¿Cómo no hubiese primero, mi gente? ¿Cómo no puede ser? Hemos tomado el objetivo de... ¡Amigos, tenemos el objetivo! ¡Hay munición, tómela! ¿Por qué tenemos el objetivo? ¿Cuál falta la época? ¡Captúrenle el objetivo, hombre! ¡Para atrás, tampoco, eso está feo! ¡Amitrolladora, enemiga! Ahí está, pistola, este que la cambia. Bueno, tenemos que ir a la pistola, pero... ¡Un médico por allí! ¡Está muerto, ya, ya, ya! ¡Ya! Tiene que estar todo el mundo ahí campeando, reú. Están apresionados ahí. Y como no lo voy a ver, obviamente. Pero como están apresionados... Dale, vamos para la G. ¡Curre, curre, curre! ¡Suéltame la G, suéltame la G! ¡Suéltame la G! ¡Captúren ese objetivo! ¡Hay un kit anti-vehículo cerca de tu posición! ¡Munición! ¡Justo aquí! ¡Hemos perdido un objetivo! ¡Hemos perdido el objetivo Echo! ¡Captúren el objetivo! ¡Hemos perdido el objetivo Charly! ¡Yo he tomado uno de mis objetivos! ¡Hemos perdido el objetivo Bravo! ¡El enemigo ha tomado uno de mis objetivos! ¡Me voy a caer, me voy a caer! No quisiera saber cómo yo estoy trepado ahí. ¡Captúrenle el objetivo, hombre! Ya, recogió el Bravo, mi amigo. ¡Un enemigo por allí! Tú me tienes que probar este carro. Ya que me voy a comprobarlo ahora. ¡Hemos querido buen trabajo, muchachos! ¡Hemos tomado un objetivo, monstruo! ¡Hemos querido buen trabajo, muchachos! ¡Capturen el objetivo! Hemos tomado el objetivo bravo. Gracias por el combro desde Villave. ¡Atención! ¡Oh, my God! Llegó hasta la I, para aquí, para ahí, para ahí. ¡Munición justo aquí! ¡Mecánico enemigo avistado! ¡Ya, tu hijo mismo no mueves, eh! ¡Hemos perdido el objetivo golf! ¡Hemos tomado el objetivo, Echo! ¡No, no perdiendo el objetivo! ¡Defiendan el objetivo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hemos perdido el objetivo vostro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos para que otra vez, entonces! ¡Ya que andamos! ¡No, no, no! ¡Vamos para la F! ¡Vamos para la guerra! ¡Vamos para guerrirlos! ¡Ahhh! ¡Y tenemos que capturar el objetivo! ¡Y tenemos que capturar el objetivo! ¡Vamos! A médicos. Muerto, muerto. Qué obligado. Tome esta munición. Por la idea. ¿Alguien me puede curar? No conseguirán este objetivo. ¡Defiendan! ¡Munición! ¡Ahí la tiene! ¡Me queda munición! ¡Vamos por la mitad y llevamos ventaja! ¡Tanque enemigo por allí! ¡Cuidado, soldado enemigo! ¡Venga, munición! ¡Tome la munición! ¡Chico, perdón, munición! ¡Dale! ¡Porque no... ¡Ahí va, munición! ¡Pero joder la munición! ¡Pero joder la munición! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo está hablando! ¡Cuál es la munición! ¡Vení ahora! ¡Viva! ¡Chico! ¡He tragado plomo! ¡Soldado a la vista! ¡Batería de artillería! ¡Tengan cuidado! ¡Chico, puede darle! ¡Ay, ese pacho está muy lejos! ¡Demasiado lejos! ¡Me pico al lado! ¡Me pico al lado! ¡Ponición! ¡Ahí la tiene! ¡Chico, cabrón! ¡Pero un carro! ¡Me pido pa allá! ¡Ay, mi madre! ¡Hay que defender este objetivo! ¡Ahí adentro! ¡Hemos perdido el objetivo, Delta! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador, mi gente! ¡Qué jugador! ¡Ahí ven! ¡Diablo, loco! ¡Pero! ¡Pero y qué puñeta fue eso! ¡Parece que estaba a la izquierda y estaba a la derecha! ¡Qué! ¡Pero y qué jugador! ¡Me potea, eh! ¡Muerto! ¡No sé cómo rayos, en verdad! ¡Diablo! ¡Yo estoy cansado de revivirte! ¡Te acabo de revivir ahora mismo! ¡Póngalo! ¡Po no tengo hasta vivo! Hacho, que no sé si virarme a la 12 milímetros Yo no sé cuánto Cuánta distancia, pero voy a ir para allá Nunca vino, nunca vino Y eso es cerquísima Eso es súper cerca ¡Plantando granada! ¡Recaución! ¿Qué? Pero si yo mire para ahí Yo mire para ahí no había nadie Para la casa, obligado yo mire Hay un tren blindado enemigo en camino ¡Hemos tomado el objetivo Delta! ¡Tanque enemigo! ¡Tanque enemigo, tenemos el objetivo! ¡Ve, un avión! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! Ha llegado un tren brindado enemigo. ¡Me queda munición! ¡Estoy atrapado! ¡Lo tenemos! ¡Abre los ojos, mecánicos! Ya, pero cuando iba a tirar. Cuando iba a tirar la bomba. ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá! ¡Punición! ¡Ahí la tiene! ¡Ay, mira! ¿Qué pasa ahí? ¡Buenísima, buenísima, buenísima! Cojonao, cojonao. Hay un montón de gente porque cuando me matan casi... Mira, abajo dice tú y rival. Entonces, me mató ahora y tiene un solo kill. O sea, nunca nos habíamos visto. Los tanques guiaron bien. Yo me quedaron los tanques, pero... ¡Es imperativo defender este objetivo! ¡Defiéndanle el objetivo! Hemos perdido el objetivo, bravo. Hemos tomado el objetivo al final. ¡Ese objetivo! ¡Captúrenlo! Indicación no me caso el tanque. ¡No, ya! ¡Más feliz! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Hice! ¡No, ya! ¡No! ¡No, ya! ¡No, ya! Ya, ya se perdió, se perdió. Se murió, se quedó. ¿Cuál de gente ahí vamos? ¡Vamos! ¡Estoy viendo un médico! ¡Esto no se mueve muy bien! ¡Se mueve muy santo! Hemos tomado el objetivo Delta. ¡Ese es el objetivo! ¡Catúrenlo! Muchas gracias. ¿Por qué no me da punto a mí? ¿Por qué salió tanta gente? No, todavía no había cogido la letra. ¿Por qué no había cogido la letra o la bandera? Ya, 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 ya. Hemos tomado el objetivo Echo. Hemos tomado el objetivo Echo. Hemos perdido el objetivo Delta. ¡Catúrenlo! 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 ¡Hemos tomado el objetivo Alpha! ¡No perderemos el objetivo! ¡Defiendan! ¡Catúrenlo! ¡Hombre! Voy a seguir a la piepa. Mira cómo se siente esto, muchachos. No, ya. ¡Ah! ¡Qué mentira, cabrón! ¡Ah! ¡Hay un tren ahí! ¡Ah! 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 ¡Hay un tren blindado enemigo! ¿Qué pasó en el tanque no queréis pa allá? ¡Munición! ¡Justo aquí! ¡Munición! ¡Justo aquí! ¡Fáigan el fuego! ¡Por favor! ¡Chico! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Será que tengo mi espacio para aquí? ¡Es que va a explotar! 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 ¡Es que va aquí! ¡Ah! ¡Lanzando granadas! ¡Precución!, tome esta munición! ¡Ay, esto es night bill! ¡Toma esta munición! Hemos tomado el objetivo Delta. Hemos perdido el Objetivo Alpha. ¿Qué va haciendo con el Objetivo Alpha, bro? Ah, que está el tren allá, eh. Ah, está el tren allá. ¡Me cae de munición! ¿Dónde voy? No sé cómo hice eso. Un día. No sé cómo hice eso. Un día. Le di al chófel y se cayó el avión. Ah, no, no, no. Ya falló el tren entero. ¡Hay munición! ¡Tómela! ¡Munición justo aquí! ¡Granada en el aire! ¡Granada en el aire! ¡Marcel! ¡Granada en el aire! Venga, 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 venga. Ah, diablo. Creo que he tenido un plan. Sí, coño. Yo lo que quería era llegar. Y tirar el cabrón carro, pero viene y se frena, cabrón. Y se frena solo ahí. Bueno, en esta parte quiero hablar un poquito de los streamers. Mi gente, sean originales, que tienen talento, que yo veo muchos streamers. Es lo más que yo veo en YouTube. Entonces yo estoy notando que están copiándose un poco de mí, de mis cosas que yo hablo. Que se lleva con las cosas. Pues siempre es así hasta que ven la prueba. Están diciendo palabras porque son de otro país. Y entonces le están saliendo las palabras que yo digo exactamente. ¿Entiendes? Entonces pues... ¿Sabes? Para eso vamos... Si les gustan mis videos. Para eso vamos a unirnos. Entonces vamos a hacer videos juntos. Los dejo con eso. Bueno. ¡Gracias!